Ah, bueno. A vos tu viejo te va a tener que sacar con un camión hidrante de acá. ¿No te bastó con el quilombo que armaste ayer? Adicta a las cagadas a pedosos vos, parece. No, ¿sabés lo que soy yo? Vedette con cartel francés. ¿Qué? Sí, me llamó Ete la ayer. Para convencerme de que me quede, me dijo que me iba a doblar el cachet, que me iba a poner un rectángulo hermoso en la marquesina con mi nombre. Igual, tranquila que le dije que ponga tu nombre arriba del mío. ¿Qué te tengo que agradecer? Trae la silla y espera sentada. Y mi viejo, no sabés, se quedó ronco de tanto gritar, yo creo que se lo va a pasar igual. Bueno, espero, porque en realidad Ete me está usando a mí para promocionar la obra, porque soy la hija. ¿Te das cuenta toda la vida quejándome del apellido? ¿Sabés que mi abuelo patea calefones? ¿Quién te preguntó? Pero qué mala onda. ¿Por qué te pones así? ¿Sabés qué pasa? Me está yendo tan como el tuje en la vida que no tengo ganas de reírme de nada. ¿Sabés por qué te va mala vos? No te animás a cambiar. Seguís con el mismo amante, que jamás se la va a jugar por vos. Este mismo teatro, en donde jamás te van a dar tu lugar. Lo único que haces es quejarte por atrás. Fabi, no pierdas el tiempo. A mí la tortilla me va con huevo. Es que me encantás. ¿Te pensás que no lo sé? ¿Qué te pensás? ¿Que me di una CV y me olvidé del beso que me estampaste el otro día? Un besazo. Las minas no me gustan. ¿No? No. ¿Puedo? No. ¿Segura? No. 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 Ay, me encantas. Es muy hermosa. Es muy hermosa.